Yeh, yeh No, no, no Yeh, yeh Y me tiro las noches rezando el adiós Pa' que mi mamá olvide este dolor Y al de arriba le pido por favor Que me devuelva mi mundo to' el color, oh No, 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 no Y me tiro las noches rezando el adiós Pa' que mi mamá olvide este dolor Y al de arriba le pido por favor Que me devuelva mi mundo to' el color, oh No, no Cabrón sin ayuda llegamos a la meta Nos reciben respeto si nos respetan Yo no estoy en tema, mejor no se metan Pa' lo que tú quieres yo tengo receta Pa' lo que tú quieres yo tengo receta Me dicen que va a cambiar pero sigo siendo el mismo Asomamos al precipicio y nos va al fondo del abismo Estoy partiendo placas como si fuera un seguismo Llorar a mi muerte cuando ya no esté conmigo Llorar a mi muerte cuando ya no esté conmigo No, 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 no Fumamos caro pa' poder dormir Que era mi banda vistiendo mi drip Y aunque tu jeba la tenga pa' mi Estoy en dinero solo con mi G Estando solo va todo mejor La prenda de Gucci, Dio, Louis Vuitton Todas las tendencias las tengo en stock Nada regalado, full sangre y dolor Cuidado mi bro Manito te encuentras ni te lo aseguro que el frío es sudor Y cordones quitado Por tonterías Culpa a mi pasado Hemos mejorado Me tiro la noche rezándole a Dios Vuelve la por culpa de buscar los dos Yo con estos tres apetado Fumándome diez Por eso está todo No quiero saber de na' Por que la madre se ma' Y tu dame de esa ma' Por que al final se me va Y dono de vertebra' Por po' verte que te va' No, no queda suerte ya Por por eso duerme ma' Y ahora cuando sale dígale que pare Tima se lo va rebateando los mares Hasta que resuene el timbales Ya vale, ya vale, ya vale Y me tiro la noche rezándole a Dios Pa' que mi mamá olvide este dolor Y al de arriba le pido por favor Que me devuelva mi mundo to' el color Y ya vale, ya vale Y ya vale, ya vale Que me devuelva mi mundo a veces Mi amor ARAE Y ya vale Gracias por ver el video.